¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Bienvenidos a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, zona 7 de Carnato 1. Estamos aquí en esta parroquia que es madre, ha sido madre de varias otras y que les da gozosos la bienvenida. Hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio del jueves dentro de la octava de Pascua, que es de San Lucas capítulo 24, versículos del 35 al 48. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma, pero él les dijo, No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Señor, miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Toquen mi convenzance. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen algo aquí que comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello de lo que les había hablado yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos dentro de él, esta celebración de la resurrección del Señor, y vemos cómo Cristo se acerca a sus apóstoles, se les aparece por, después de haberse aparecido a los apóstoles, a los de Maús, ¿no? A los discípulos de Maús. Y ellos, los apóstoles, están un poco expectantes. Están expectantes porque no saben qué creer. Han visto, han acompañado al Señor, han visto cómo muere, pero aún les falta como reforzar la fe para poder comprender por qué sucedió esto que acaba de suceder. Cristo se les aparece y ellos quedan expectantes, quedan pasmados. Y para romper el pasmo, hace algo que es muy humano, pide de comer. No era porque necesitara comer, evidentemente, sino porque necesita hacerles comprender que Él es realmente y que no es un fantasma, una ilusión, un espíritu, sino que está ahí en carne y hueso. Se enfrenta a ellos y lo que les da es, digamos, las bases de la esperanza y les explica que todo esto que han pasado tenía que suceder. ¿Qué pasaba con el mesianismo de Israel? Normalmente había habido ya muchos movimientos mesiánicos. Estos movimientos mesiánicos se habían acabado en nada. Cuando el líder del movimiento desaparecía por encarcelamiento, por asesinato, por lo que fuera, sus discípulos se desgregaban y el movimiento terminaba, porque no era real. En este caso, los contrarios a Jesús esperaban que con la muerte de Cristo eso sucediera. Cuando ellos se reúnen, los apóstoles, cuando siguen juntos y siguen pensando qué va a suceder, es cuando realmente entienden por qué había sucedido lo que sucedió, qué sentido tenía, cuál era el carácter salvífico de esto que se estaban enfrentando. Al ver lo real, al poderlo, ya después vamos a ver con Santo Tomás, al poderlo tocar, al poder comprobar que realmente era Él, entonces se dan cuenta que uno, su esperanza no había sido vana, que el mesianismo que esperaban efectivamente no era el que ellos creían, no era un mesianismo político, y tres, los enraiza profundamente en la realidad que estaban viviendo. Nuestra fe solo puede ser tal si se enfrenta a la realidad de una manera coherente, inteligente y racional. Nuestra fe va a ser verdadera cuando tengamos los pies bien puestos sobre la tierra y logremos hacer que la gente que nos escuche, que la gente que está a nuestro alrededor, comprenda que Cristo sigue vivo entre nosotros, a través de nosotros. Que la fe no es algo que podamos esconder, que podamos reservar solo al área privada, o que es una emoción, que es un sentimiento, o incluso que es nada más algo práctico que ayuda a vivir o a ser caritativo, o a resolver los problemas sociales y mundiales. Cuando en verdad comprendemos que el mensaje de Cristo es para actuar, para vivir, y que atraviesa toda nuestra existencia, que es una filosofía de vida y no solamente un sentimiento, una ilusión, entonces es cuando verdaderamente podemos llamarnos cristianos. Muy bien, señores. Entonces, como ven, lo primero que necesitamos y lo más que necesitamos es ser totalmente honestos, coherentes, y sobre todo tener los pies bien plantados en la tierra, con el corazón bien cimentado en el Señor. Que Dios los acompañe, entonces vamos a encomendarnos a Él, y por supuesto la protección de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Que Dios nuestro Señor los bendiga, los protege y los guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.